El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció hoy en Twitter que Estados Unidos destina millones de dólares para financiar a organizaciones que promueven campañas de desestabilización contra la mayor de las Antillas. A través de la red social, el canciller cubano afirmó que ese respaldo se realiza sin el consentimiento del pueblo estadounidense. Informó que cerca de 250 millones de dólares dedicaron las administraciones norteamericanas en las últimas dos décadas para los programas de subversión contra Cuba. Esos fondos, distribuidos a través de organizaciones como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Fundación Nacional para la Democracia, la ANET, financian actividades para derrocar a la revolución cubana. Solo en 2020, agencias como la USAID dedicaron alrededor de 2,5 millones de dólares a las actividades subversivas. La cifra corresponde a la información pública que manejan en sus portales digitales esas organizaciones norteamericanas. Pero esta información es considerada parcial debido a que existen programas secretos sin destinatarios conocidos.